Estamos en el World Trade Center de Taipei. Si hay un icono, un edificio que define a esta ciudad es el llamado Taipei 101, que supo ser el edificio más alto del mundo. Dentro tiene un mirador con vistas a la ciudad. Así que vamos a descubrirlo. Quédate para más Taipei en Vecinos por un Minuto.